Hoy te enseñaré a hacer un efecto de ilusión óptica súper fácil haciendo línea horizontal y vertical de seis cuadrículas cada una. Vamos a hacer esos efectos de diamante de cuatro horizontal por dos cuadrículas diagonal. Así de fácil es, solamente necesitas un lapicero y una hoja cuadriculada. Son dibujos supremamente fáciles. Vamos a hacer otro efecto. Ponemos unas líneas horizontales de dos. Complementamos. Lo mismo abajo, del otro lado y verticales para ir uniendo como si fuera una cruz. Luego hacemos una X y así de fácil es. Vamos a colorear únicamente cada uno de estos pequeños diamantes que se han formado para generar algo de contraste. Recuerda compartirlo con todos tus amigos y regalarnos un puntaje de 1 a 10.